¿Qué es la Secretaría de Turismo? Informó ayer que existen 2.755 proyectos turísticos en construcción con un valor total de 287.500 millones de pesos. Las entidades que, dijo, tienen mayor inversión son en orden descendente Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur y Yucatán. Esto significa que están en construcción casi 90.000 cuartos de hotel, lo que generará unos 70.000 nuevos empleos para los próximos tres años. Aunque el funcionario aclaró que cada vez que se inicien nuevos proyectos se actualizarán las cifras. Las inversiones previstas para Quintana Roo en 2020 ascienden a 30.000 millones de pesos según datos preliminares del sector empresarial que podrían actualizarse en el transcurso del año. Estas inversiones contemplan 23.964 millones de pesos en la construcción de hoteles y un parque temático en la zona norte del estado. Así como 8.000 millones de pesos para ampliar los aeropuertos de Cancún y Cozumel este año. Asimismo, se anticipa un auge en inversión inmobiliaria para 2020 de 2.000 millones de pesos principalmente en Playa del Carmen y Cancún, según datos del portal inmobiliario eBay. Doneste indica que gracias a su alta actividad comercial y de servicios, Quintana Roo ha logrado posicionarse como uno de los lugares con mayor ventaja para invertir en bienes raíces. Quintana Roo ocupa el tercer lugar con mayor oferta de vivienda en México, de acuerdo al registro de propiedades de Viva Anuncios. El estado cuenta con una oferta de más de 25.000 inmuebles, 80% en venta y 20% en renta. Ciudad de México y Estado de México tienen el primer lugar y el segundo lugar. Les sigue Nuevo León y Querétaro con el cuarto y quinto lugar respectivamente a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!